El programa que lanza el gobierno federal, el dominado Cruzada Nacional de Puerto Rico, será el camino perfecto con la presidencia de este tema que lleva dentro. Bueno, hasta este momento lo que conocemos es un anuncio que hizo el presidente Peña Nieto. Hay que ver ya la dinámica en la cual se busca hacer una implementación que es ambiciosa, que es necesaria sin duda alguna, pero donde el diablo siempre puede estar en los detalles. La experiencia histórica respecto a este tipo de políticas, las que en su momento aplicó el PRI, pues ha sido la del uso clientelar de los recursos públicos en esos sectores marginados que típicamente terminan teniendo una vinculación directa y sigue ocurriendo en muchas entidades federativas con la promoción electoral. Yo esperaría que no sea eso, que realmente haya altura de miras. Ahí me ha tocado estar con la secretaria Rosario Robles comentando el tema. Hemos hecho planteamientos de lo que en su momento hicimos en el caso de Guerrero, un programa que se llamó Guerrero sin Hambre, que ahí me tocó articular como secretario de Desarrollo Rural. Y los principios pues tienen que ser trabajar con las familias, tener un orden comunitario de atracción, garantizar que sea la lógica de autosuficiencia productiva y no solamente el asistencialismo la que predomina en la política pública. De tal manera que estaremos pues atentos, dándole seguimiento a la forma en la que se planea, plantea la implementación. Obviamente supervisaremos y evitaremos, buscaremos evitar que tenga esta lógica clientelar que otras veces ha predominado y sobre todo subrayar que todos juntos podamos hacer que una política pública de Estado logre ir en contra del hambre que sufren casi 20 millones de mexicanos pues tendrá que ser un proceso de iteraciones, de revisiones, de supervisiones y obviamente de apuestas. No solamente de recursos, sino de que la visión para combatir el hambre en este país sea una visión contundente de todas las fuerzas políticas. Le agradezco mucho. Oiga, senador, ¿su opinión acerca de lo que están haciendo ahorita los jóvenes de CSH en Aucalpan? Bueno, es penoso ver las imágenes de jóvenes que toman este tipo de actitudes, donde rompen vidrios, donde toman oficinas. Me parece que eso de ninguna manera puede ser justificable. Yo lo que creo que es pertinente en este momento es que la autoridad universitaria busque atender puentes de diálogo que precisamente pongan sobre la mesa los planteamientos sin dejar de criticar acciones de este tipo que terminan siendo vandálicas y que de ninguna manera son justificatorias. Sí, gracias, senador. Gracias.